¿Qué es Andrés Felipe Mora? Soy Andrés Felipe Mora, estudié Ciencia Política en la Universidad Nacional, estudié Economía, hice un doctorado en Asuntos de Exclusión, Desigualdad y Política Social. Me desempeño como profesor en la Universidad Nacional de Colombia y de allí he tenido la oportunidad de explorar mucho los temas de educación superior y asumir un compromiso grande con las grandes metas que nos proponemos en el campo de la educación en general y en particular de la educación superior. Bueno, cuando hablamos de educación para la vida, yo pienso siempre una educación para el florecimiento humano. Yo creo que una vida que no permite el florecimiento humano no debería ser llamada como tal. Y entonces en ese sentido creo que la educación debe ser un elemento fundamental para que avancemos en ese propósito. Cada ser desde su especificidad, desde sus trayectorias vitales, debería tener una opción cierta de realizar su propia vida, de realizar sus ideales, sus metas, que se definen tanto individualmente pero también como sociedad, permitiéndonos coexistir de mejor manera y, sí, avanzar en una sociedad más justa. Creo que se presenta una desconexión profunda cuando le atribuimos a la educación el ser un elemento fundamental solo en una parte de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que pensamos, por ejemplo, que la educación superior solo es importante para una parte de nuestra vida, que es el mundo del trabajo, o que la educación es solo importante para pensar una parte de nuestra vida, que es, por ejemplo, la participación política. Yo creo que cuando la educación empieza a pensar que nosotros somos seres humanos segmentados, que somos seres humanos que tenemos una sola dimensión, pues efectivamente se va a desconectar de nosotros. En tanto, los seres humanos, las personas en la sociedad, tenemos múltiples colores, tenemos múltiples formas de ver el mundo, tenemos múltiples posibilidades de existencia. En ese sentido, creo que una educación que se acerque a esa multiplicidad y a esa diversidad de formas que tenemos cada una de las personas, será una educación que no se desconecta de nosotros, que no se desconecta de las personas en general. Soy Andrés Felipe Mora y esto es Educación para la Vida. ¡Gracias!